¡Ay, güey! Había un pelado bien salado, güey, todo le salía mal, pobrecito, güey. Un día llegó a su casa y encontró su vieja con otro vato, ya estaba hasta la madre. Dijo, no hombre, no puede ser, güey. En mi casa y con mi gente parecía rayado el vato. Dijo, no, no puede ser, güey. Dijo, no, ya estoy hasta la madre. Dijo, ya estoy bueno, no puedo estar tan pinche salado. Se les acabó su pendejo, a chingar su madre. Y decidido a quitarse la vida, güey. Abrió la ventana, vivía en un piso ocho y se aventó el pendejo. Pero como estaba bien salado el vato, todo le salía mal. Donde se aventó, iba pasando un camión de tres toneladas con un chingo de colchones en la caja. Cayó este pendejo en los colchones y rebotó hacia el paquelado. No se murió, güey. No se murió, pero en la caída así se chingó la pata. Le quedó la pata así chueca y con unos clavos aquí. Y no la podía doblar el vato así. No, güey, ya me quiero morir, güey. Chinga, madre. Mira como quedé la pinche pata chingada, madre. Oye, andaba por la macro y le dijo a un elotero, ¡Eh, yo pido! ¿Eso es un cuchillo, no, güey? ¿Por qué traigo un limonio acá? ¿Por qué pedo? Era para cortarse las venas. El otro confiaba en el juquero, le prestó el pinche cuchillo y se fue ahí atrás de unos arbustos y empezó a darle la madre, güey. Pero pues al fin, en la macro, güey, un chingo de raza, luego luego se le remolino a la gente. ¡No, no, 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 chingada! Y le pusieron unas paletas de cebolla, le pararon el sacral y lo salvaron. Lo salvaron, pero sí se alcanzó a chingar unos tendones, güey. Y le quedó la pinche mano así. El vato decía, no mames, ya me quiero morir, güey. Mamá, madre, mira como quedé el pinche pata. Tiene pinches al lado, chingada, madre. Camino para su casa, llegó y compró un veneno para ratas, porque el otro no tenía ratas. Era para él. Llegó a la cocina, lo descapó como pudo con la mano concha y la chingada así. Se lo tomó con mano. Donde lo estaba cerrando, güey, para tirar el bote de la basura, que ha molido un rato. Donde lo estaba cerrando, se da cuenta de la fecha de caducidad del veneno. Diciembre de 2004, chingada, madre, güey. Pues no le hizo nada al pinche veneno. No se murió. Bueno, sí le hizo, porque le quedó como una parálisis a este lado. Se le hizo la boca así. Y se le cerró un ojido al vato así. Mamá, mira, tengo que mordir, güey. Mamá, madre. Mamá, madre, mi mamá, me voy a morir, me voy a morir sin la mano. Se metió a una cantina y ya desesperado, güey, empezó a tomar como loco, güey. O sea, como podía, porque estaba concentrado con la pata tirada así. Agarraba a catarguetes con la mano concha y ahí. Se tomaba el chévere y se le tiraba por arriba. Le traje un desmadre de batalla. Y en eso entra un comando armado, güey. A la cantina, 12 capuchados y la chingada con armas largas. Entra y me dice, ¿Quién es Felipe Villanueva? ¿Quién es Felipe Villanueva? Y este güey en un rincón dice, la voy a morir. Aquí me matan a la chingada. Yo no soy ese pendejo, pero voy a decir que soy chingada, madre. Muerte rápida y fugaz. ¡Vámonos! Y se levanta el batullón. Yo, yo, yo soy Felipe Villanueva. Me dijo, señor Villanueva, sálgase porque vamos a matar a todos. ¡Venga a ser tu madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay!